Hola, soy Aldo. ¿Alguna vez sentado en tu casa mirando a la nada te has preguntado ¿No me hará daño ser tan vago? O tal vez te has preguntado ¿Por qué ahora no hay 14 mil millones de personas? O si deberías tener hijos o no O si tienes, deberías tener 2 o 20 Bueno, esas cosas vamos a hablar ahora Hace más o menos siglo y medio rondaba por una gran parte del mundo una verdad aterradora La edad promedio era de 40 años Si, a algunos de ustedes no les hubiera gustado vivir en esa época Yo estoy en mis 20 todavía La cosa era tan fea que en Inglaterra, por ejemplo, uno de cada cuatro niños no llegaba a los 5 años Las enfermedades y los problemas de saneamiento pues estaban ahí esperando a que te descuidaras Pero a partir del siglo XIX, en las economías de rápida industrialización Una serie de avances en la salud y el saneamiento comenzaron a reducir la mortalidad en todo el mundo Mientras tanto, métodos de producción agrícola más eficientes y una mejor nutrición Permitieron que más personas vivieran más cómodamente durante más tiempo sin hambre extrema En 1860, la cifra de mortalidad infantil en todo el mundo superaba el 40% Hoy en día es de alrededor del 4% y una fracción del 1% en las economías avanzadas En Europa Occidental, la esperanza de vida es ahora de unos 80 años En el África Subsahariana supera los 60, frente a los 44 de hace medio siglo En un inicio, el otro lado de esta bonanza en la esperanza de vida fue que a medida que más personas vivían más Pues las poblaciones empezaron a disparar La población mundial era alrededor de 1.000 millones y 1.800 y a fines de la década de 1920 se había duplicado A mediados de la década de 1970 se duplicó nuevamente acercándose a los 4.000 millones Medio siglo después casi casi se duplica otra vez Situándose en más de 7.700 millones Uno podría pensar que cada vez se van reduciendo los años en los que nos duplicamos como población Pues como pueden ver no es así, es más, la proyección mediana de la división de población de las Naciones Unidas Estimó hace unos años que habrá 9.700 millones de personas en el planeta en el 2050 Y 10.900 millones en el 2100 O sea, en todo un siglo no vamos a poder duplicar la cantidad de población que había antes de finales del siglo pasado Pero ¿a qué se debe esto? A varios factores que vamos a ver en un rato Ojo que este era el estimado que sacó las Naciones Unidas hace unos años Pero el año pasado se publicó un estudio en The Lancet en el que las cosas cambiaron ¿Qué creen que decía? ¿Quién dice que va a haber más gente? Tú ¿Menos gente? Tú Pues... va a haber menos gente, efectivamente Estás en lo cierto Bueno, eso según este nuevo estudio, lo cual indica que las mejoras en el acceso a la anticoncepción moderna Y la educación de niñas y mujeres están generando descensos generalizados y sostenidos de la fertilidad Y es probable que la población mundial alcance su punto máximo en el 2064 en alrededor de 9.700 millones Y luego disminuya alrededor de 8.800 millones para el 2100 O sea, alrededor de 2.000 millones menos que las estimaciones anteriores Pero esto es bueno, ¿no? A primera vista, menos personas significa menos impacto Tomemos como ejemplo el cambio climático En el 2017 se realizó un estudio sobre las medidas que las personas en las economías avanzadas podrían tomar para reducir su huella de carbono Concluyeron que tener un hijo menos fue la medida más eficaz ya que ahorró 120 toneladas de dióxido de carbono al año para el ciudadano estadounidense promedio El siguiente impacto más grande fue vivir sin automóviles De 3 toneladas de CO2 al año Detrás de estas dos estaban evitar viajar en avión, utilizar energía verde y cambiar a una dieta basada en plantas Pero no se trata solo de emisiones de carbono En un informe de la ONU sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas Se desarrolló el gran impacto global que tenemos en el resto de especies Según los investigadores se puede dibujar un gráfico que muestra los números de seres humanos y las extinciones de especies creciendo al mismo tiempo Se piensa también que la devastación de espacios seguros para la naturaleza que realizaron los humanos Proporciona nuevas vías para que las enfermedades zoonóticas como el nuevo coronavirus pasen de otras especies a la nuestra Oh, pero no que dijiste que no éramos el peor virus del planeta Pues algunos malinterpretaron el video que hice sobre este tema No se vayan al extremo Ese fue el principal mensaje del video Allí mencioné el gran daño que hacemos a las especies del planeta Pero debemos tener en claro que nosotros también vivimos aquí Y que a la vez que hemos hecho cosas para sobrevivir que han dañado a otras especies También es cierto que estamos haciendo esfuerzos para contrarrestar el daño que hemos hecho y que estamos haciendo Esa era la idea En serio, algunos se lo han tomado por el extremo hasta el punto de decirme Tu video es una vergüenza, debería borrarlo A la hoguera Ahora volviendo al tema, estas consideraciones ambientales que sugieren que las tasas de fertilidad más bajas son buenas Porque le hacemos un bien al planeta y al resto de especies al no reproducirnos tanto Se contradice con las consideraciones económicas Ya que estas a menudo sugieren que no nos hace bien Al menos en los modelos de crecimiento económico que se basan en que más personas crean más demanda de bienes y servicios Las naciones más avanzadas en donde las tasas de fertilidad están avanzando al nivel de reemplazo por debajo Están lidiando con un problemón ahora Con más gente alrededor, el crecimiento económico, las finanzas estables y cómo es que se mantiene unida la sociedad se vuelve más difíciles de mantener En los estados con sistemas de bienestar altamente desarrollados, esto es alarmante Están ante el gran problema de tener una población grande, envejecida y económicamente inactiva Que es sostenida por los ingresos fiscales de trabajadores que cada vez son menos Las soluciones a estos problemas van desde impuestos más altos, prestaciones sociales menos generosas, jubilaciones tardías O sea que te retires más viejito y un nivel más alto de inmigración Muchos gobiernos no quieren ceder a esta última y es una de las razones por las que están teniendo tanto éxito los movimientos populistas nacionalistas en todo el mundo La pandemia nos ha demostrado cuán necesarios son los inmigrantes en gran parte del mundo Acá mismo en Nueva Zelanda no hay suficiente gente que haga los trabajos que hacen un gran porcentaje los migrantes Las actividades de campo Los países que son muy cerrados con sus políticas migratorias la están pasando duro Japón es uno de los que no quiere dar su brazo a torcer, por ejemplo En lugar de abrir más paso a la migración han tomado un camino diferente Enfocarse en la robótica como una forma de reemplazar las personas que aún no han nacido No se sabe si esta es una solución aún Recién están empezando pero lo están intentando por ahí Pero eso es Japón Como se lo han dado cuenta no todos los países tienen acceso a los robots como lo tienen ellos A las justas llegan a drones De repente en tu país ni siquiera hay drones, solo ladrones Y ese es pues el dilema del aumento de la población Por un lado sí, por otro lado no Hablar de población es complicado Por eso no puedes salir después de ver este video a la calle y decirle a la gente Oye no tengas hijos o ten uno o ten diez o necesitamos repoblar a nuestra nación La decisión de tener hijos y cuantos debería ser profundamente personal Es un derecho fundamental pero es necesario tener una buena idea de lo que representa El hecho de que hablar de población sea complicado tampoco quiere decir que es un tema que se deba dejar de lado Al contrario es necesario hablar de población No ser indiferentes ante lo que pasa con nuestro planeta A muchas personas que viven así egoístamente no, no, no hagas eso Por eso si eres de los que no piensa egoístamente hay algunas cosas que podrías preguntarte a la hora de plantearte la decisión de seguir poblando el planeta independientemente de las políticas que tenga tu país Primero es tu motivación ¿Tienes una preocupación genuina por el designo del planeta y el impacto de la humanidad en él? Si es así, ¿estás tomando medidas para limitar tu propio impacto apoyando los esfuerzos públicos para hacer lo mismo? ¿Eres consciente y aceptas que el impacto de la humanidad en el planeta es un problema que te concierne y no es un problema de otros? ¿Apoyas el derecho de las personas a elegir cómo deben vivir sus vidas? Sea quien sea Si respondiste sí a todas esas preguntas, tal vez no está todo perdido Kimosabi Y bueno, hasta aquí este video, espero que les haya parecido interesante Haznos saber acá abajo en los comentarios qué piensas tú de todo esto Y si te gustaría tener hijos o como un conejo o como un elefante Por favor no se peleen Estos temas también entran un poco en política pero hay que respetar las opiniones diferentes O de repente quieres ser una Turritopsis dorni y eres feliz siendo una medusa Vamos a ver acá abajo No me quería ir sin agradecer a los Patrons que hacen posible el sostenimiento de los canales robóticos Sin su ayuda este proyecto no sería posible Algunos de sus nombres van a salir aquí al final Ahora sí me voy Gracias por ver este video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.